Nuestro testigo de honor. Y por último, pero no menos importante, Director de Vinculación y Extensión Universitaria. La licenciada Miriam Izaray Rodríguez Paliagua, Directora de Ecología y Medio Ambiente. Vamos a Edgar Augusto González Ataray, Secretario de Ayuntamiento de Mazatlán. Les quiero agradecer a ambos el esfuerzo que se está haciendo. Que cumpla con la norma, un espacio que cumpla con la norma, sobre todo lo que es el cuerpo. ...en nuestra sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Sin duda, este es un gran logro para ambas instituciones, que es a partir de este momento. De esta manera, todo a la Casa de Estudios, y por supuesto, por el bienestar de la flora,